Y ataje la puerca con la quijada, ¡cuente con eso! La chicha que más me gusta es la chicha que hace pacho Con buen maíz amarillo y encuertado en calabazo Ella lleva cal de patas y unas buenas cucarachas Con dos botellas y media cualquiera para las patas Que viva San Juan, que viva San Pedro Salieron los tapetuzas a revolcarnos el cuero Tierra natalense, hermosa y sencilla Sus testas y reinas son de maravilla En San Pedro y en San Juan en porrones la preparan En la estrella y el orozco casi todas se la tragan Si no hay para el aguardiente pues no lo piense mi amigo Caminenos dice pacho que un botello yo les pido Que viva San Juan, que viva San Pedro Salieron los tapetuzas a revolcarnos el cuero Tierra natalense, hermosa y sencilla Sus testas y reinas son de maravilla Salieron los tapetuzas con la chicha refinada Van de vereda en vereda retumbando su tonada Improvisando las coplas pa' el mocho con la marrana Y el esterillaba Pedro sobando con su quijada Que viva San Juan, que viva San Pedro Salieron los tapetuzas a revolcarnos el cuero Tierra natalense, hermosa y sencilla Sus testas y reinas son de maravilla